Hoy vamos a preparar este delicioso cheesecake de ponche. Bienvenidos al día 23 de 25 recetas navideñas. Vamos a ocupar 100 gramos de galletas marías, las cuales vamos a licuar hasta tener un polvo fino. Agregamos 2 cucharadas de canela en polvo y 80 gramos de mantequilla derretida. Mezclamos todo esto y esta va a ser la base de nuestro cheesecake. Lo colocamos en un molde, yo tengo estos pequeños de 15 centímetros de diámetro. Agregamos nuestra base de galleta y lo aplastamos con la ayuda de una cuchara. Lo llevamos a refrigerar y mientras tanto vamos a hidratar 10 gramos de grenetina. Y vamos a cremar una barra de queso. Agregamos media taza de yogur griego. Agregamos una cucharada de endulzante y media taza de ponche. Ya saben que siempre queda ponche así que aquí hay que aprovecharlo. Mezclamos esto hasta que se integre, lo probamos para ver si ya sabe a ponche. Y agregamos la grenetina derretida. Lo ponemos sobre la base de nuestra galleta. Vamos a decorarlo con una gelatina de ponche. A otra taza de ponche le agregamos 10 gramos de grenetina hidratada. Y lo colocamos sobre nuestro pie. Colocamos una capa fina, lo llevamos a enfriar hasta que cuaje y listo. Yo lo decoré con un poquito de la misma fruta del ponche. Y vean que delicioso se ve. Está perfecto para compartir o hacer así en porciones individuales y regalarlo. Espero que se animen a prepararlo porque sabe delicioso. Cuéntenme en los comentarios que les pareció. Y los espero mañana para el día 24 de 25 recetas navideñas. Bye.